Lo que hay que saber en 60 segundos. En su gira de trabajo por Rosario Tesopaco, el gobernador Alfonso Durazo dio inicio con la obra de modernización de la carretera Guaymachihuahua, que cuenta con una inversión de 1.624 millones de pesos en su primera etapa, con lo que se dará impulso al turismo, además que facilitará el comercio de exportación, señaló el mandatario estatal. Y esa dinámica en el tránsito por esta zona va a desparramar, como siempre sucede, beneficios económicos extraordinarios a la ciudad, simple y sencillamente por el incremento en el comercio que genera el incremento en el tránsito por cualquier ruta. Seis guarderías de Sonora fueron suspendidas de forma temporal por protección civil y luego de la inspección de 136 estancias infantiles, informó Juan González Algarado. El coordinador estatal declaró que también se trabaja en una brigada especial de inspecciones para inmuebles dedicados al cuidado de menores, así como en una campaña mediática para denunciar guarderías clandestinas. Por primera vez en la historia de Hermosillo se llevará a cabo el primer foro mundial de energía solar con la intención de mostrar el enorme potencial de la ciudad del sol para el desarrollo de proyectos de energías renovables, señaló el alcalde Antonio Astiazarán. Siempre he pensado que para que un municipio, un estado sea competitivo debemos de lograr dos cosas, que sea más barato vivir y que sea más barato producir. Y sin duda alguna, hoy, gracias al avance de la tecnología, y no lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de Energía, hoy por hoy ya un kilowatt hora generado con el sol se convierte de todas las fuentes de electricidad en la historia de la humanidad el más barato. El evento se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de noviembre en Villa Toscana, y para asistir puedes acceder a la página foroenergiahmo.com para el registro. Tu voz se escucha en 60x60, envíanos tu mensaje, 6623 402834, 60x60. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!